El Conecho a suyo va, nadie sabe dónde irá Luz y curvas va a tener, el final habrá que ver Um buraco pra descer, donde va a estar, quién va a saber Es difícil, mas enfim, quiero ver dónde es el fin Seguindo o colario pela toca, onde vamos, no importa Há obstáculos en cada esquina, y el túnel, donde que termina Dupo jebura, lérgám, unde merg yo, să aflám Ce o să fac, noi vom ști, prin túnel cândva, el fin Noia Lumi Toads Do crúlicei nori vóci, cegú te oad, náéš mas Fácte túnel, cegíu san Cruelibux, seriál furtos, variomány malodi Un exploraciones Dupo jebura, adjänar Dupo jebura, adjänar Están ed.'" LThese Doesn't Emergen Recibi Se Form